Atención, China eliminaría a Taiwán en solamente 5 minutos según el informe del Ministerio de la Defensa de China. Joe Biden asegura que su gobierno no puede asegurar que entre en un impago. Estados Unidos sabe que la embarró con Francia tras la cancelación de la fabricación de los barcos a Australia y el pacto con el AUKUS y ahora pretende ir a salvar su relación con Macron, enviando al secretario de Estado Antony Blinken y así poder alivianar las tensiones diplomáticas entre estas dos naciones. Fuerzas rusas bombardean el DIP continuamente después del intento de agresión a una base aérea a las fuerzas aeroespaciales rusas. Japón y Estados Unidos realizan ejercicios militares en medio de las tensiones con China. El sistema de defensa de guerra electrónica ruso Murmans por primera vez pudo influir en las instalaciones militares de la OTAN y habrían quedado sin comunicación. ¿Qué hay detrás de los papeles de Pandora? Les tenemos los detalles al respecto. Los invitamos a que se queden hasta el final del video al desarrollo noticioso para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. Somos tu canal informativo. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Y el gobierno de Joe Biden se ha pronunciado en las últimas horas y esto ha dejado preocupado a más de uno de sus prestamistas y acreedores y a todo el país. Y es que el demócrata Joe Biden dijo que su país no puede dar la seguridad o garantizar que se evite un impago. Y esto lo dijo el lunes. Y todo tiene una batalla acampal en el Congreso a los demócratas y a los republicanos que están firmes con su oposición para aumentar el techo de la deuda. Y en este panorama, el líder de los demócratas Joe Biden dijo que los republicanos están jugando a la ruleta rusa con la economía de los Estados Unidos. Y claro, las cosas así se le complican mucho más a Biden, pues sin dinero su gobierno entraría en una parálisis y esto sería perjudicial para la economía de los Estados Unidos y del mundo. Por supuesto, también sería perjudicial para la imagen política de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, que tendría hasta el 18 de octubre para poder buscar solución a este impase con el gobierno norteamericano. Noticias del Mundo Mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora, porque se sabe que en las últimas horas fuentes del gobierno chino han puesto con preocupación a las autoridades y sus aliados en Taiwán, pues en caso de un conflicto a gran escala, la República China de Xi Jinping destruiría de insofacto a Taiwán en cuestión de minutos. China se hartó de las provocaciones y esto lo toman como una seria advertencia en la isla, pues los intentos de Taiwán de demostrar músculos y cometer serias provocaciones contra la República Popular China han llevado al hecho de que Beijing, con toda seriedad del caso, esté demostrándole a Taiwán su disposición de atacar la isla e invadirla para reunificarla a China. Un dato adicional para nuestros seguidores de Noticias de Última Hora es que recientemente el número de aviones de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China que participaron en el ataque de Taiwán eran solo de 20 a 30 y aumentaron hace unas horas para practicar los ataques masivos en Taiwán, China utilizó 52 aviones militares, es decir 36 casas, se habla de 12 bombarderos y también 4 aviones de inteligencia electrónica y supresión electrónica. Esta es la mayor demostración de poder de la República Popular de China a nivel militar durante todo el periodo del conflicto con Taiwán y aparentemente Beijing no tiene la intención de detenerse allí y espera a que se susciten más provocaciones por parte de la isla. Según los datos que se han recolectado por el Departamento de la Defensa de la República Popular de China, participaron en la incursión en Taiwán 34 casas J-16, 2 casas SO-30, se habla de 12 bombarderos H-6, 2 aviones de guerra electrónica KJ-500 y 2 aviones de guerra electrónica Y-8. Se han informado que estos ejercicios militares frente a Taiwán se llevaron a cabo al amparo de los sistemas de misiles antiaéreo S-400 que fueron adquiridos por Rusia. Esto indicaría que Pekín se ha tomado muy en serio las operaciones militares y la decisión de ir por la isla a través de las fuerzas según el diario ruso Avia.pro. Estados Unidos sabe que la embarró con Francia y que le metió una puñalada por la espalda atrás a hacer echar para atrás el contrato. Es decir, la compra de los buques tradicionales de Australia a Francia. Y es que las cosas no están para nada bien para Estados Unidos porque si bien es cierto que la relación entre Norteamérica y el Reino Unido es fuerte, Francia se está encargando de que se le volteen algunas naciones en contra a los Estados Unidos. Incluso ha pedido que Europa debería detener su propio ejército y que no debería depender de los Estados Unidos. Y esto pues tiene un poco preocupado a la administración de Joe Biden y su política de influencia internacional. Es decir, la crisis diplomática es total entre Francia y el AUKUS o más bien entre Francia y Estados Unidos. Y aquí se ha demostrado quién es quién. Y a Francia lo han puesto a bailar con la fea. Pero se ha puesto los pantalones bien amarrados Macron y le está haciendo la mella a los Estados Unidos en Europa. Y por esto, la nación norteamericana en las últimas horas ha decidido enviar a su secretario de Estado, Antony Blinken, para que se reúna con Macron y así poder aliviar las relaciones. Y así como diarios internacionales están titulando que Macron y Blinken se reúnen por primera vez tras la crisis que se ha suscitado con la alianza del AUKUS. Según Sputnik, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken, por primera vez después de la crisis de las relaciones entre estos países, surgida a través de la alianza AUKUS, informó France Press citando el Departamento de Estado. La agencia ha comunicado que en el transcurso de las últimas horas en el encuentro, los mandatarios acordaron la oportunidad de profundizar y de ir un poco más allá en la coordinación entre los países, pero a la vez constataron que queda mucho trabajo y difícil para tomar las decisiones pertinentes después de esta traición. Más tarde, Blinken se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jim Weiss Ledrian, para discutir áreas de cooperación y coordinación de la región Indo-Pacífico y del Sahel, afirmó el portavoz Ned Price. El secretario de Estado, el 5 de octubre, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, junto con el secretario Blinken en Francia y el ministro de Relaciones Exteriores, Ledrian, cerraron consultas, como lo acordaron el presidente francés y el presidente Joe Biden en la llamada telefónica el 22 de septiembre, dijo Ned Price. Los funcionarios también acordaron permanecer en contacto discutiendo cosas importantes, por ejemplo, el tema en Afganistán, para que se cumplan los compromisos. Y también hablaron de cooperación, hablaron de coordinación, incluso de la región Indo-Pacífico y Sahel. Ambos también estuvieron impactados en la importancia de la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea durante la presidencia de Francia en el Consejo de la Unión Europea. Asimismo, también discutieron fortalecer la organización del Tratado Atlántico Norte, el apoyo de Estados Unidos a la seguridad europea y la crisis diplomática, y también enmendar los lazos entre Washington y París, que se rompieron a causa del AUKUS, y allí se está hablando, por ejemplo, de recuperar la confianza entre estas dos naciones. Recordemos que el 15 de septiembre, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia anunciaron el pacto en materia de defensa con el nombre de AUKUS, que buscaba defender los intereses de los países en la región Indo-Pacífica. El primer ministro australiano Scott Morrison anunció que Canberra echaba para atrás el contrato por 66 millones de dólares, firmado con la francesa Naval Group, decisión que París ha calificado como la apuñalada por la espalda. Vamos a avanzar con más información. En las últimas horas, Japón y Estados Unidos han realizado entrenamientos de despegue y aterrizaje de los casas F-35 en medio de las tensiones con China. Las fuerzas de autodefensa de Japón dieron a conocer a través de la red social Twitter que han completado con éxito entrenamientos de aterrizaje y despegue de los casas F-35 de la Infantería de la Marina en sus portahericópteros modificados Izumo. En una conferencia, el ministro de Defensa japonés Kishinobuo confirmó esta información diciendo que la operación fue llevada a cabo cerca de las islas Shikoku, recoge Kiyodo, diario internacional. El funcionario también habló del objetivo que era resolver los problemas de la incorporación de los F-35 a la Fuerza Aérea de la Autodefensa nipona. También dijo que ayudarán a mejorar la interoperabilidad de los ejércitos de Japón y Estados Unidos. El incremento de las tensiones con China en la región, las autoridades japonesas han tomado la decisión de convertir a sus portahericópteros Izumo Ikaga en portaaviones. La Fuerza Aérea planea utilizar 42 casas F-35 a partir del 2024 y al mismo tiempo indican que este uso de las aeronaves en portaaviones podría saltar la constitución nipona. No obstante, los militares japoneses dicen que las modificaciones no tienen como objetivo fortalecer las capacidades de ataque de los buques, por lo que se realizan conforme al principio actual de la defensa del país. En las últimas horas, mucha atención, aviones militares rusos siguieron la arremetida en el DIF con bombardeos sin escalas durante 24 horas. Un intento de los militantes de ISIS de arremeter contra la base aérea militar rusa Kaminin en la provincia siria de la Katia condujo nuevamente al hecho de que los aviones militares rusos comenzaron a hacer feroces ataques en la zona donde se encontraban los militantes conocidos como terroristas durante las arremetidas de la industria aérea espacial rusa. La presencia del ejército turco en la región fue completamente ignorada y esto se debe al hecho de que Turquía no anunció el despliegue de sus fuerzas aéreas y el lanzamiento del dron Kamikaze hacia la base aérea militar rusa se llevó a cabo solo desde el área donde estaban ubicadas las tropas turcas. En los videos presentados se pueden ver en los momentos donde poderosos ataques de la aviación militar rusa contra terroristas en el DIF. A juzgar por las imágenes presentadas por la aviación de las fuerzas aéreo espaciales rusas no solamente utilizaron bombas de hartos explosivos sino que también fueron de explosión volumétricas para infligir daño a las fuerzas enemigas. A pesar de esto en el DIF el ejército sirio no ha lanzado una operación terrestre para limpiar a el DIF de estos militantes y esto explica un cierto enganche en el departamento de defensa sirio. Aunque fuentes de la CSA confirman que la información de la operación militar en el DIF ha sido aprobada por parte de las fuerzas sirias. El despliegue del sistema de defensa electrónica ruso Murmans hizo posible dejar a todas las fuerzas de la OTAN en Europa sin comunicación según el diario ABA.prom. Esta información dice lo siguiente. Instalaciones militares de la OTAN en Europa incluidas bases aéreas, bases navales, instalaciones militares. Se encontraron por primera vez en la zona de impacto del sistema ruso de guerra electrónica a largo alcance. Estamos hablando del Murmans-BN que supuestamente desplegó especialmente en el territorio de la región de Kaliningrado para reprimir a las instalaciones militares de la Alianza del Atlántico Norte. En la actualidad el complejo de guerra electrónica Murmans-BN es el sistema de guerra electrónica conocido de mayor alcance en el mundo y esto puede tener un impacto de 3.000 kilómetros y el complejo no causa ningún anillo significativo a los sistemas electrónicos del enemigo debido a las peculiaridades del funcionamiento de este medio de supresión electrónica. Rusia puede deshabilitar completamente las comunicaciones en toda Europa como resultado de lo cual ninguna de las unidades de la OTAN podrá funcionar de forma independiente. La característica clave del complejo Murmans es la capacidad de suprimir el intercambio de información entre satélites y casas F-35 lo que hace que su uso sea prácticamente inútil según Soho. La transferencia del sistema de guerra electrónica Murmans-BN a la región de Kaliningrado, Rusia con esto asesta un golpe duro a lo que es la tecnología de los Estados Unidos en esta parte del planeta. Murmans es uno de los sistemas de guerra electrónica más poderosos del mundo. Es el complejo que está diseñado para interferir en las comunicaciones con un radio de alcance de más de 300 kilómetros y forma la publicación de Soho. Hasta hace poco también se tenía información que el complejo Murmans estaba ubicado solamente en la península de Kola. Ahora estos sistemas se despliegan a lo largo de todas las direcciones de la frontera rusa. Atención, información del momento. Mucha atención porque sigue adelante el tema de los papeles de Pandora tras la alianza de los medios internacionales que lo expusieron al público y en los que están develando a muchos jefes de estado que tienen sus fortunas en paraísos fiscales donde pueden evadir impuestos a través de cuentas offshore. Algo muy similar a los Panama Papers y este nuevo caso expuesto tiene bastante tela de dónde cortar. Y aquí es bueno señalar de entrada que no hay ningún político estadounidense vinculado y según expertos esta investigación fue hecha por medios corporativos periodísticos de Estados Unidos que regulan la información a muchas empresas en Estados Unidos. Y es así como la CIJ, el Washington Post y The New York Times siguen dándole despliegue a esta investigación de la CIJ. Y repetimos, no existe ningún político de Estados Unidos en esta lista y lo más curioso en esta divulgación es que presten mucha atención, le pega durísimo a Rusia y a China así como a muchos mandatarios a nivel internacional. Escuchen bien que uno de los financiadores de esta investigación es nada más y de nada menos que de la Open Society Foundation del magnate George Soros que es uno de los grandes financiistas de los neoliberales y de la élite mundial y se sabe que a través de esta fundación diseña este tipo de investigaciones para exponer a los gobiernos del mundo en especial a los progresistas como China y Rusia quienes son los que plantan desafíos a los Estados Unidos y con esto está claro que se pretende implantar un golpe a los gobiernos del mundo y proteger a Estados Unidos. Y esto se ha convertido en un escándalo mundial el cual se han visto involucrados 35 líderes del mundo, 11 de los cuales son expresidentes de América Latina. Tres presidentes están activos, ya les había contado Piñera, el de Ecuador Guillermo Lazo y a el de la República Dominicana pero aquí también aparece el presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin que lo han puesto en el ojo del huracán justo después de haber ganado la mayoría de las elecciones intermedias en Rusia. Pues con esto prácticamente lo pondrían en la mira de la justicia rusa y lo llevarían a su regulación y como les contamos es bastante información que se ha filtrado por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación quienes exponen el trabajo de 14 despachos financieros offshore que son una especie de empresas de papel que guardan información de los verdaderos dueños de las mismas y también pretenden averir impuestos o que se desconozca su riqueza. Un dato bien importante de este consorcio es que está integrado por 600 periodistas de 150 medios de comunicación en los cuales está Washington Post, The Guardian, la BBC Univision, números son medios locales de Estados Unidos pero lo más relevante del caso y esto no lo van a decir los medios tradicionales es que este consorcio está patrocinado por la Open Society Foundation que es justamente una fundación creada por ni más ni menos que Soros. Muchos de ustedes conocen que es el principal financiador de grupos independientes que dicen que trabajan por la justicia, la democracia y la gobernanza de los derechos humanos en el mundo. Bueno aquí se incluye a Vladimir Putin y fíjense que a Vladimir Putin pues tratan de buscarle el lado oscuro porque prácticamente se habla de que incluso pues aquí hay amantes del expresidente, amigos, gente muy cercana a él que se han enriquecido desde Mónaco hasta en otros paraísos fiscales y también amigos cercanos a Putin como el presidente de Azerbaiyán, Ilan Aliyev y el rey de Jordania Abdalá. En el caso de Vladimir Putin exponen una serie de documentos en donde se dan cuenta de la compra de un apartamento en Mónaco en España para un amante del presidente ruso y que fue creada a través de cuentas offshore para una mujer que fue limpiadora de bares y que ahora tiene una administración de un bar seminudista y todo indica según la investigación que habría una hija de por medio que cumple 18 años y le adjudican una fortuna a la mujer creada a través de estas cuentas offshore y también se habla de amigos y gente cercana al mandatario ruso que se han enriquecido de forma similar con estas cuentas o paraísos fiscales. Bueno, no tendría que ser la noticia la vida privada del presidente Putin. Al fin y al cabo él puede hacer lo que quiera, lo que se le venga en gana, pero como dice el dicho en la política todo se vale y aquí se nota el sesgo y el daño a la imagen que se le quiere hacer a los líderes del mundo, en especial el presidente Putin. ¿Qué creen ustedes que hay detrás de todo este nuevo entramado investigativo? ¿Por qué el interés de investigar estas cuentas y a estos mandatarios y a estos políticos? Me gustaría leer sus comentarios en la cajita de respuestas del vídeo y gracias por participar y estaremos trayéndoles más información en el próximo contenido. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar hasta acá. Si son nuevos, los invitamos a que se suscriban al canal, a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas, a que active la campanita roja de notificaciones para que estén bien informados de cuando estemos subiendo vídeos y muchas gracias a ustedes por darle like si creen que tiene contenido de relevancia este contenido. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.